¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Yo soy el longe! ¡Yo soy el longe! ¡El longe moco! ¡Ay! ¡Ay, mi ojo! Perdón, hermano, es que no le atiné. ¿Qué les estaba... qué les... ¡Ay, güey! ¿Qué les estaba contando? ¡Ah, sí! Ya me acordé que se me olvidó. ¡Yo soy el monje el loco! ¡No, no, no! ¡El longe! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Y este es mi programa! ¡Este es mi programa! ¡Ay, chingos! ¿En qué programa estoy? ¡Ay! ¡Este programa se llama... ¡No me digas! ¡No me digas! A ver, estoy en una escenografía deprimente... ¡Se llama... ¡La Hora! ¡Ya sé, ya sé! ¡La Hora en América! ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡No! ¡La Hora macabrona! ¡Ah, sí, sí! ¡La Hora macabrona! El programa que hacemos basados en sus cartitas que nos mandan... ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡No me digas! ¡Un cartón! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me llegó un cartón de cervezas bien frío! Mira, de hecho Esta es la última Como ya me las acabé Pues ya se me olvidaron Las mugres cartas que me han mandado Bueno No todas están tan feas ¿No? Porque de hecho Les voy a contar una historia Una historia que Que Ay, ¿cómo iba? Ah, sí, ya sé Ya sé que se me olvidó Era una historia que fue Que fue Horrible Que fue horrible No, déjame, yo puedo solo Una historia que fue Horrible, horrible La historia de un cuate que nunca se había enfermado Hasta que un día Tuvo problemas de Tuvo problemas de Salud Salud, compadres Salud Brindo Por ustedes dos de allá ¿En qué estaba? Ah, ya me acordé Que se me olvidó Bueno Me sé una mejor Se trata de un carnal Que vivía en Pachuca Que es la capital de Que es la capital de De Hidalgo De Hidalgo ¿De Hidalgo? ¿De Hidalgo? Bueno Ay, qué sabosa la cerveza Que se chube en la cabeza Anda chapa chube chube chiva 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 la hora feliz de la cantina la escuela de oro dos por uno bebidas nacionales veinte pesos el cubetazo se pone a todo dar ay que chavo 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 que se sube a la calle chavo 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 y y ¡Suscríbete!